¡Só que te van a alegría! ¡Tanto los hay que torneros! ¡Se los con los partos, los partos y tantos! ¡Pueso por los fríos! ¡No se va! ¡Mañana es un bebé! ¡Mañana es un bebé! ¡Un bebé se va! ¡Voy en Bustela! ¡Muchas aportan bien! ¡Aprovecha la policía! ¡Só que te van a alegría! ¡Tanto los hay que torneros! ¡Se los con los partos, los partos y tantos! ¡Pueso por los fríos! ¡Mañana es un bebé! 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 ¡Muchas aportan bien! ¡Aprovecha la policía! ¡Só que te van a alegría! ¡Tanto los hay que torneros! ¡Se los con los partos, los partos y tantos! ¡Pueso por los fríos! ¡Muchas aportan bien! 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 ¡Muchas ap